Muy buenas tardes amigos y amigas que nos ven a través del canal 5, el canal comunitario intercultural de Huracán y también los que nos ven a través del canal de YouTube Huracán Nicaragua. Gracias por su fiel sintonía, gracias por vernos todos los sábados. Hoy traemos muchísima información de los demás recintos y también de las extensiones porque nosotros en Huracán tenemos cuatro recintos, nos componemos de cuatro recintos, recintos Nueva Guinea, recintos Bluefields, recintos Las Minas y también recintos Billwick. En algunos pues hay extensiones, por ejemplo en Las Minas, la extensión Rosita, Ponanzi y Guaslala y aquí en Billwick la extensión es en Guaspán. Comenzamos con las informaciones pero antes les recuerdo que en este 2019 la universidad está cumpliendo 25 años de formación educativa, de continuar creando profesionales comprometidos con el desarrollo de la autonomía regional y con el desarrollo de los pueblos indígenas afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua y también de América Latina porque somos la primera universidad comunitaria intercultural de Abyayala. Comencemos con las informaciones. Desde el recinto Huracán Las Minas, el comunicador José Garmedina nos cuenta sobre el hallazgo de piezas precolombinas en una comunidad de Sion, así que vamos a ver la siguiente nota. Huracán Recinto Las Minas ha venido trabajando en establecer la ruta precolombina donde estudiantes y docentes han encontrado petrogrifos en Guaslala, en la comunidad La Pimienta 2 y ahora en el porvenir número 3. Deja claro una línea que podría ser la ruta que usaron nuestros antepasados en la era precolombina. Andaba trabajando porque nosotros somos unos campesinos productores y entonces andaba funigando arroz y vi después esa cosa allí que una parte de la pieza salía afuera donde andaba funigando entonces se me dio por escarbar y ahí una pieza que tiene caras como de león, tiene otras piezas allí bien hechas pues entonces la sacamos y la llevé para la casa. Estos sitios comenzamos en Guaslala, en Casquita, con estudiantes de ingeniería agroforestal encontramos unos petroglifos que están muy bien diseñados y luego hemos venido haciendo ese levantamiento de lugares interesantes que tienen que ver con la ruta precolombina en el caso del municipio de Sion. Autoridades locales del IMTUR, el gobierno municipal de Sion y la Universidad Huracán llegaron hasta la comunidad del Porvenir 3 para constatar la presencia de la pieza precolombina donde se continuará con el proceso de investigación en el lugar. Pidimos venir con las autoridades municipales, el Alcaldía, IMTUR y la Universidad Huracán donde en sí comprobamos que existe la pieza precolombina y así contratamos al propietario de la finca, don Julio Palacio que también él nos dio unos detalles donde encontró la pieza precolombina. Y hacer quizás algunas excavaciones porque hay que seguir buscando este tipo de piezas precolombinas según se cree que pueden haber más y esto pues va a determinar para que en conjunto podamos hacer propuestas concretas que tienen que ver con hacer museos comunitarios. Huracán en alianza con la Universidad de Kioto ha trabajado con investigadores que se encontraron piezas precolombinas en Rosita que están en estudio. Este sitio podría ser otro de los lugares para profundizar investigaciones y excavar para ver si hay otros indicios precolombinos en el lugar. En el marco de la celebración del Día de la Solidaridad un grupo de estudiantes de la licenciatura en desarrollo local se trasladaron a visitar algunas familias de escasos recursos económicos pero para saber más detalles la comunicadora Daisy Chavarria nos preparó un reportaje. Vamos a verlo. Demostrar solidaridad y humanismo son parte de los valores que ha enseñado la Universidad Huracán desde su filosofía institucional. Llevar alegría y un aliento de esperanza ha sido la tarea que se dispusieron a realizar los estudiantes del tercer año de la carrera de Ciencias Sociales con mención en desarrollo local en el Día Internacional de la Solidaridad. La docente Sebana Altamirano compartió que la actividad se realizó en el marco de la Asignatura de Gestión del Desarrollo Local, donde se aborda el tema Objetivo del Desarrollo Sostenible. Dentro de ella están viendo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Después de hacer un análisis en el aula y abordar todo lo referente a los objetivos de desarrollo sostenible, entre todo se llegó a la conclusión de que no debemos de estar solo discutiendo en el aula estas temáticas, sino que también debemos llevarla a la práctica. A través de un árbol de ideas los estudiantes empezaron a aportar qué acciones se podían hacer para dar un poquito de todo eso que hemos aprendido en el aula. Entonces ellos empezaron a hablar del tema de salud, del tema de hambre cero y así fueron cada uno dando sus aportes hasta que llegaron a la conclusión de que podían hacer una recolecta para llevar ciertos granos básicos o víveres a familias que en verdad lo necesitaran. En nuestro municipio tenemos diferentes situaciones con familias que hemos conocido a través del transcurso de la carrera que se han ido visitando y son de escasos recursos, otras parejas son ancianitos que no tienen ayuda. Entonces ellos decidieron a qué familia visitar. La actividad consistió en eso, en ir a dejarle un poco de lo que ellos pudieron recolectar. Aparte de la asignatura, hoy es el Día Internacional de la Solidaridad. Como universidad nosotros tenemos uno de los valores, es la solidaridad. También nosotros practicamos el humanismo. Este compromiso social que debemos de tener ellos como agentes del desarrollo local, como poco a poco en su asignatura van compartiendo con la población esos conocimientos, esos aprendizajes. Recordemos que la universidad no solo nos está preparando académicamente, no solo está preparando aquellos conocimientos científicos, sino que también está preparando a cada uno de ellos con aquella labor social, con aquel compromiso, con aquel humanismo, con aquel compartir con el que más lo necesita. Hoy fueron cuatro familias las beneficiadas, ¿verdad? Con arroz, frijoles, aceite de azúcar, todo lo básico que necesitan en sus hogares. A partir de esta actividad que se hicieron, también los muchachos hicieron reflexiones de cómo a veces decimos estamos mal y nos quejamos de ciertas situaciones. Pero hoy ellos también se han dado cuenta que hay gente que está peor, gente que necesita y con una obra social que nosotros hagamos, aunque sea un mes, a los dos meses o a los tres meses, cómo nosotros le vamos a cambiar la vida a ellos, aunque sea por un momento. Por su parte, la estudiante Gretel Nanet Ibarra Gallardo expresó que esta labor solidaria les trae alegría y también que están poniendo en práctica el valor humanitario que es inculcado por la Universidad Huracán. El día de hoy nosotros anduvimos, ¿verdad? En conmemoración de la celebración de solidaridad, estuvimos como parte de la carrera pensando, ¿verdad? Que una manera, un gesto solidario para con las personas es regalar un poco de lo que nosotros tenemos y decidimos como carrera recaudar granos básicos y recaudar un poco de ropa para solidarizarnos con cuatro familias de ancianos que sabemos que ellos no tienen la capacidad ni física ya porque ya por su edad ellos no pueden trabajar. Esto lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño, pensando que es una manera de aportar con ellos y porque somos seres humanos, sabemos que al estudiar en esta carrera, en esta universidad, se nos ha inculcado lo que es el humanismo y dentro de ello cabe la solidaridad y pues por esto, celebrando este día, nosotros decidimos ir casa a casa y dejarle a cada familia un poco de alimentos y también representando a nuestra universidad, ¿verdad? Es una manera de demostrarle a la población de que sí somos universitarios y lo que aquí nos enseñan, nosotros lo llevamos a la práctica de esta manera y de otra forma, ¿verdad? Podemos seguir ayudando a otras personas. Una de las personas que fue sorprendida con la ayuda fue el estudiante de la carrera de Ciencias Sociales con mención en Historia, Ricardo Agapito Hernández Calderón, quien ha estado pasando una situación económica difícil al lado de su familia, pero continúa con pie firme su carrera universitaria. A todos yo pues les doy gracias porque no es día ahorita que me están apoyando, desde que mi niño lo tenía enfermo pues me han apoyado, incluso pues estamos en la mano trabajando hasta el momento, ¿verdad? Estamos ahí en la universidad, estamos haciendo lo posible por seguir adelante siempre, ¿verdad? Aunque, como se dice, ¿verdad? Aunque en situación, pero sí, seguimos adelante aún, pues estoy animado a seguir estudiando, aunque si fuera otra persona, se hubiera surgido también este gran salido. Este 26 de agosto, Día Internacional del Humanismo y la Solidaridad, el grupo de estudiantes del tercer año de la carrera de Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Local, pusieron en práctica la filosofía institucional, siendo solidarios y humanistas, como un compromiso social para aportar al desarrollo y a la extensión social comunitaria. Desde el recinto Huracán Bluefields, la comunicadora Katie Benn nos cuenta de que un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en inglés, visitaron este recinto para hacer un intercambio de experiencia con muchachos de Bluefields, Nueva Guinea Bluefields, así que vamos a ver la siguiente nota. Con el objetivo de compartir experiencias, estudiantes de Ciencias de la Educación con mención en inglés de Huracán Nueva Guinea y Bluefields participan en encuentro. Un intercambio de experiencia entre estudiantes de segundo año y cuarto de inglés de Huracán Nueva Guinea, estudiantes de Ciencias de la Educación con mención en inglés y estudiantes de Huracán Bluefields. Y tenemos conversatorios entre ambos y además están intercambiando experiencias didácticas para la enseñanza del inglés como futuros profesionales de esta lengua. Por ello están ofreciendo diferentes dinámicas, estrategias de aprendizaje para enseñar el idioma inglés, tanto los estudiantes de Bluefields como los estudiantes de Huracán Nueva Guinea. Entonces tenemos ahí 42 estudiantes de inglés, entre 23 de cuarto año y 19 de segundo año de inglés y andan cuatro maestros de la ley de inglés. Mero que los estudiantes de segundo año andaban visitando diferentes lugares de la ciudad para conocer la ciudad de Bluefields. Otros estudiantes en el caso de cuarto año andaban visitando centros turísticos, restaurantes, hoteles, porque está haciendo un estudio comparativo de la importancia del inglés para los negocios en Nueva Guinea y Bluefields. Eso está haciendo los estudiantes de cuarto año de inglés, más la actividad didáctica que tienen el día de hoy en la biblioteca de Huracán Bluefield. En este se realizaron diversas actividades como canto, baile y dinámicas. And then on stage I feel like fire burn. There is no return. And my way is on the run. Each box has a specific, I could say, phrase that the student has to use and complete it. So, this is about me. This is about me. I found the world for me. Darling just died riding. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. I never knew you were the someone waiting for me. Bang! Good luck! Good luck! Good luck! Stop! Good luck! This is about me. Yeah! Stop! Stop! OK! Now we are going to switch! OK. When I say clap, you are going to say your name. If I say name, you are going to clap. Ready? Stop! Clap! Desde Bluefields, para Huracán al Día, les informó Katie Bent. Desde el lunes, bueno, se está llevando a cabo el cuarto módulo de la maestría en docencia universitaria en la extensión Guaspán. Así que nuestra compañera de labores, Eva Mercado, conversó con la doctora Mercedes Tinoco, quien es la encargada de llevar una de las temáticas en este cuarto módulo. Vamos a ver lo que nos dijo. Actualmente estoy impartiendo el módulo de investigación educativa bajo el paradigma cualitativo a los estudiantes de la maestría en docencia universitaria en la extensión Guaspán, recinto Bilby. El objetivo de este módulo es que los estudiantes, los maestrantes, dominen los paradigmas de la investigación cualitativa con enfoque en la investigación educativa, pero también que dominen y se apropien de los modelos de investigación educativa bajo los diferentes paradigmas que existen. En este caso, bajo el paradigma de los modelos de investigación, por ejemplo, de la etnografía educativa, bajo el modelo de la investigación histórica analítica y también bajo el modelo de investigación de la teoría del cambio, con el objetivo de que ellos puedan aplicar estos conocimientos a sus temas de investigación que van a desarrollar. Ahorita ellos están perfeccionando su tema y sus objetivos, tanto general como específico, en base a la teoría que ellos han ido trabajando a la parte de ejercicios prácticos, pero también que ellos sean capaces de su trabajo de investigación, trabajar en función de qué aporte van a dar desde su trabajo a la educación en la región y aquí en el municipio, considerando el contexto multicultural en el que se desarrollan los procesos educativos, tanto en el municipio como en las comunidades. Entonces, la metodología que estamos utilizando es bien participativa, con trabajos de grupo, exposiciones, análisis, revisión de literatura. Ellos van a hacer ejercicios, por ejemplo, para trabajar lo que es el estado del arte sobre su tema y que concluyan con la elaboración de su protocolo. Durante todo el trayecto de la semana se realizaron varias actividades acá en el recinto Bilby, así que vamos a ver qué fue lo que estuvimos viviendo en toda esta semana. Primeramente les cuento que desde el Centro de Estudios de Información de la Mujer Multietnica, SEIN, se realizó un seminario con debates activistas, donde participaron grupos que históricamente han sido excluidos, pero, para mayores detalles, la maestra Annie Marley nos platicó de qué se trata dicho seminario que se realizó el martes y miércoles. Bueno, esta es una sesión de debates activistas con grupos excluidos, que la idea es que el SEIN cree un espacio para que los grupos que desde esta sociedad han venido excluyendo puedan hablar de sus experiencias en relación a cuáles son esas formas de discriminación o violencia que han sufrido en determinadas circunstancias, pudiendo ser por pertenecer a algún sector social como ser madre soltera, ser indígena o negra, ser de la diversidad sexual o ser, pertenecer a personas con discapacidad. Entonces, es un grupo muy variado, ¿verdad? Y la idea es que puedan debatir desde dónde están sintiendo mayores formas de discriminación, violencia y exclusión, y entre ellas puedan hacer propuestas de cómo resistir ante estas estructuras que les violentan sus derechos y su integridad física, psicológica. Bueno, la idea es que una vez que ellos vayan hablando de sus experiencias, vayan profundizando cómo hacer frente a esas formas de cruzión que vivencian día a día. Y una vez concluido la sexta sesión, porque son seis sesiones, puedan tener como una estrategia, como un mecanismo para poder ponerse frente a esas formas de discriminación y ejecución, pero la propuesta tiene que salir desde ellas. Entonces, esa es la idea, por tanto, el grupo es diverso, es variado, y las formas de discriminación y exclusión, pues la vivencian desde distintas formas y maneras. Y la idea es que puedan compartir entre ellos, pero a la misma vez buscar elementos que puedan socializar como grupos y así también poder buscar estrategias para ponerse frente a o resistir ante esas formas de discriminación y violencia que les atribuye a cada uno de ellos. Son 35 personas. Hay personas de las comunidades, de las comunidades crujira y de las comunidades puatilas. De igual forma, la licenciada Marta Towns, ella es la coordinadora técnica de la Secretaría Regional de las Personas con Discapacidad, visitó algunas de las aulas de clase de acá del recinto Bilby, pero estuvo conversando con muchachos de ingeniería, estuvo hablando sobre la ley de personas con discapacidad, así que vamos a ver de qué se trató la charla. El pasado miércoles 28 de agosto, estudiantes de la Huracán recibieron la visita de la licenciada Marta Towns, coordinadora técnica regional de la Secretaría Regional de las Personas con Discapacidad del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte, para impartir una charla sobre la Ley 763, Ley de las Personas con Discapacidad. Y estamos en coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos, acá junto con nosotros promoviendo la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para dar a conocer lo importante que la sociedad de la juventud actual va empoderándose sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad en esta sociedad y puedan tener una formación para la igualdad de oportunidades y derechos en todo su ámbito político, social, cultural, para que puedan tener ellos, o las personas con discapacidad, una inclusión efectiva y eficaz dentro de la sociedad. Nosotros, de cara al Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que se establece en dos momentos, 20 al 25, es la Semana de la Discapacidad, en donde promovemos diferentes acciones de cara a este día para poder llegar al 25 de agosto. Y el 26, ¿verdad?, que era el 25 el día domingo, por lo que se cierra como acto central. En este sentido, pues nosotros hemos promovido diferentes acciones para poder llegar a este día. Y este día nosotros hemos dicho capacitaciones en las universidades, capacitaciones en la policía, que tenemos pendiente para mañana también. Estamos realizando una feria de emprendedores en donde 25 personas con discapacidad para el día viernes va a presentar sus capacidades de habilidades, capacidades en manualidades y diferentes trabajos que ellos se diseñan para poder fortalecer sus capacidades y poder insertar en la sociedad. Por lo tanto, también tenemos pendiente para el viernes. Y hemos hecho también nosotros encuentros, ¿verdad?, para poder compartir en esta temática para que las personas con discapacidad tengan conocimiento en la sociedad y puedan tener una atención integral, inclusiva en todo su ámbito. En el Centro de Innovación Comunitario Intercultural Slimma se realizó una capacitación sobre gestión de riesgo y reducción de desastre, además con el cambio climático y varias temáticas involucradas en estos temas. Así que vamos a ver la siguiente nota, porque esto fue realizado a través del Instituto de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible IREMADES, en conjunto con el Grupo de Voluntariados Civiles. Esta organización es italiana que también firmó un convenio con autoridades de acá del recinto Bilwi. Desde el pasado lunes 26 hasta el jueves 29 de agosto, en el Centro de Innovación Comunitaria Intercultural Slimma, del recinto Huracán Bilwi, se realizó el primer encuentro del ciclo de capacitación en la gestión y reducción de riesgos de desastres, dirigido a las instituciones involucradas en esta temática. Dicha capacitación es realizada por medio del Instituto de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible IREMADES-SISA-Huracán, en conjunto con la organización italiana denominada Grupo de Voluntariado Civil GBC. Bueno, aproximadamente tenemos 20 personas de las diferentes instituciones. Tenemos la representación básicamente de organismos locales y también de las instituciones de gobierno, y así como las universidades e institutos de investigación. Las temáticas que se han priorizado están lo del abordaje, la gestión de riesgos, el cambio climático como instrumento y como gestión de adaptación y mitigación, medios de vida y resiliencia. También desarrolló un poquito sobre lo que es el sistema de información geográfico para el mapeo de la vulnerabilidad. Y hoy estamos terminando con un proceso de planificación enfocada al desarrollo y la gestión del proyecto. De igual forma se firmó convenio de colaboración entre Huracán Recinto Bilwi y la organización italiana Grupo de Voluntariados Civiles, que tiene como propósito principal establecer las relaciones de colaboración necesarias entre el GBC y Huracán para el fortalecimiento de las capacidades locales para el voluntariado humanitario en América Latina y el Caribe. Ha sido cuatro días intensos, muy interesantes, la participación de todos los actores, actores institucionales, actores de la organización de la sociedad civil, han participado y se han evidenciado necesidades a nivel local, así como el avance que se ha hecho en la temática de mitigación al cambio climático en la región. Por eso hemos evidenciado como todos los programas de cooperación tienen que mancarse en los planes de desarrollo a nivel regional y local, así como se evidenció la necesidad también de rescatar y valorizar todos los conocimientos ancestrales y saberes de la comunidad indígena para construir una lucha contra el cambio climático y la buena práctica local. Y también es importante involucrar y llevar los planes a las comunidades directamente y involucrar a los ciudadanos, porque la lucha contra el cambio climático empieza dentro de cada uno de nosotros como ciudadanos. EBC tiene una alianza estratégica con la universidad como actor fundamental en el territorio y marcado en esa temática. Huracán está desarrollando investigaciones, acciones, capacitando profesionales, entonces es una alianza que seguramente va a seguir a futuro, es un actor estratégico territorial fundamental. De igual forma, una comisión de docentes de Huracán Recinto Bilbo se reunieron con la Comisión Educativa del Consejo Regional para revisar un documento estadístico donde van a ingresar a estudiantes de primaria y secundaria de los diferentes pueblos y de esa manera saber cuántos están inmersos en la educación primaria y secundaria. Pero vamos a ver lo que nos dijeron. Bueno, nosotros lo que estamos elaborando es revisando un documento, un instrumento para visibilizar lo que son los pueblos indígenas y afrodescendientes de la cuota caribe en el área estadística. O sea, visibilizar estadísticamente cuántos estudiantes que pertenecen a los pueblos indígenas, cuántos estudiantes pertenecen a los afrodescendientes y a los pueblos autóctonos de la costa caribe. Bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo para presentarnos, es una propuesta que estamos elaborando para presentarnos en Bluefield el 16 de septiembre. Nosotros ahorita acabamos de ver que se necesitaba insertar todo lo que tiene que ver con las lenguas que tenemos en la región, los pueblos que tenemos en la región, e incluso la inclusión de los mestizos que habitan aquí en la región. Bueno, esos son elementos que estamos viendo y otro de los elementos que nosotros vimos fue visibilizar si es grupo o es pueblo indígena. Más que todo, nosotros consideramos que deben ser pueblos indígenas por la interculturalidad que tenemos, por la ocupación, por la convivencia que tenemos como pueblos indígenas. Por el momento primario y secundario. Muratán que está con acompañamiento en este proceso de elaboración de este documento, por la capacidad, el dominio que tienen ellos en el área de estadística. Igual, entre los que conocen, nosotros estamos trabajando a la parte de Muratán porque el Muratán está inmerso en lo que es la interculturalidad, la multietnicidad que tenemos y la lengua, puri, lingüismo que tenemos en la región. Más que todo, Muratán, como usted sabe, ha estado inmerso en visibilizar en un plano de 100 lo que es la interculturalidad de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos posteriores. Sí, esto tiene que ver con la interculturalidad en el primer espacio y segundo, con el CEDAR. Usted sabe que el CEDAR está dirigido a visibilizar el bilingüismo en la región, visibilizar a cada uno de los pueblos y los afrodescendientes que vivimos aquí para que realmente el niño lleve una educación en su lengua materna y que realmente tengamos estudiantes con calidad y capacidad. En el marco de la celebración de los 25 años de nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales se están organizando diversas actividades que se van a llevar a cabo en todo el transcurso del mes de octubre. Es por eso que autoridades del recinto Bilwi se trasladaron a las instalaciones del gobierno regional para reunirse con la comisión que estará encargado de las actividades o del plan de actividades en saludo al día de la autonomía. La idea de esto es unificar las actividades, hacerlas una sola porque como Huracán es hija de la autonomía, entonces tiene mucha relación con las actividades también que se realizan por parte del gobierno regional. Pero vamos a ver lo que nos dijo la representante del gobierno regional de la costa caribe norte. Efectivamente, yo creo que uno de los esfuerzos del gobierno regional como instancia rectora de las actividades institucionales es poder coordinar con la Universidad de Huracán todas las actividades que se pueden marcar en saludo al aniversario de la autonomía. En el caso de Huracán, pues son 25 años, en el caso de la autonomía son 32 años y efectivamente creo que es una iniciativa extraordinaria para poder potencializar todos los esfuerzos de Huracán siendo hijos de este proceso autonómico que mejor poder coordinar con la parte institucional para que podamos nosotros compartir los resultados de estos 32 años de esfuerzo y estos 25 años de la Universidad de Huracán. Lo que pasa es que recordemos que hoy por hoy en estos 25 años que tiene Huracán muchos de los profesionales que tenemos en la región son parte de ese resultado, de ese esfuerzo cuando se creó las universidades y las actividades, o sea, son intereses comunes que hay intereses comunes para la región desde la universidad formando a esos profesionales y desde el gobierno promoviendo todas aquellas actividades por ejemplo, con la Secretaría de Salud la Secretaría de Salud que hoy por hoy la Universidad Huracán tiene profesionales o sea, profesionales con un perfil apegado a las realidades autonómicas a aquellas particulares propias que tenemos en el Caribe entonces qué mejor que unificar todos esos esfuerzos con lo que hoy estamos desarrollando desde el aspecto de la salud y desde el aspecto también de la educación todas las actividades que se están desarrollando es oportuno poder compartir todos estos frutos de estos 32 años y bueno, con todo el orgullo me complace contarles que el pasado miércoles la rectora, la doctora Altajúquer Blamport fue condecorada con la Orden Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz por parte del Parlamento Centroamericano esta es la más alta distinción que se da por parte del Parlacén y bueno, esto fue transmitido en canales nacionales así que vamos a ver la parte donde fue entregada el reconocimiento a nuestra rectora esto fue transmitido por el canal oficial del Estado vamos a ver El Parlamento Centroamericano ha creado una orden y condecoración para reconocer a aquellos y aquellas ciudadanos que han aportado al proceso de integración y este día el Parlamento Centroamericano se enorgullece en entregar la orden y condecoración Parlamento Centroamericano Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz a la señora rectora Altajúquer Blamport me voy a permitir leer la resolución del Parlamento Centroamericano AP 2019 que dice considerando que el Consejo de la Orden y Condecoración Parlamento Centroamericano Francisco Morazán en sesión ordinaria analizó las propuestas de otorgamiento de la Orden y Condecoración Parlamento Centroamericano Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz a la doctora Altajúquer Blamport rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe en reconocimiento a sus altos méritos académicos en pro de los pueblos indígenas y afrodescendientes se aprobó por unanimidad el otorgamiento antes mencionado de acuerdo al reglamento vigente de la Orden y Condecoración Francisco Morazán por tanto el Parlamento Centroamericano en uso de sus facultades resuelve primero otorgar la Orden y Condecoración Parlamento Centroamericano Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz a la doctora Altajúquer Blamport por su destacada trayectoria y altos méritos académicos en pro de los pueblos indígenas y afrodescendientes segundo el Consejo de la Orden y Condecoración hará las previsiones necesarias para el cumplimiento del numeral anterior dado en la ciudad de Guatemala los 26 días del mes de junio de 2019 Irma Amaya Presidenta del Parlamento Centroamericano y Jefe Supremo de la Orden solicito a la doctora Altajúquer que pase ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por haber estado en sintonía de Huracán al Día TV será hasta la próxima no sé si el sábado vamos a tener edición pero de todos modos estén pendientes porque nosotros ustedes saben de que salimos a la una de la tarde en canal 5 salimos también en reprise los lunes a las 7 de la noche y bueno también estamos en el canal de YouTube Huracán Nicaragua para que nos sigan, se suscriban y nos sigan también en todas las plataformas digitales disponibles estamos en Facebook, en Twitter e Instagram nos pueden buscar como Huracán o como Huracán Nicaragua así que rapidito les va a salir toda la cantidad de informaciones que estamos transmitiendo para que ustedes vivan al día de lo que se vive en nuestra universidad también nos pueden buscar en nuestra página web oficial así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros por acompañarnos todos los sábados les cuento de que es los sábados en canal 5 a la una de la tarde en reprise los lunes a las 7 de la noche en canal de YouTube bueno desde el sábado toda la semana y todas las veces que quieran verlos y estamos a través de la transmisión radial los días sábados a las 10 de la mañana por radio Huracán Guaspan muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!